Muchas gracias. Yo creo que es un día de enhorabuena y un día feliz para Burgos, alcalde, delegado, todos los que nos acompañáis. Tenemos que agradecer nuevamente a Campo Frío su apuesta por Castilla y León, su apuesta decidida por el medio rural de Castilla y León. Hay que tener en cuenta que el 50% de la producción agraria total lo supone la ganadería y, por lo tanto, estamos hablando de más de 2.500 millones de euros en cifra de negocio vinculada al sector ganadero en nuestra comunidad autónoma. Y, hablando del sector cárnico, estamos hablando de un sector muy potente en Castilla y León, muy potente hasta el punto que, como decía, está generando en este momento 11.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. No es un dato como para desperdiciar, sobre todo si tenemos en cuenta que son puestos de trabajo directamente vinculados al territorio. En el medio rural, absolutamente todos la ganadería se desenvuelve en este entorno. Y dentro de este marco general de lo que es el sector cárnico, el 70% lo supone el porcino. Un dato también interesante e importante y muy vinculado a lo que es la actividad de Campo Frío en la fábrica de la Ureba y también, en este momento, a través de Campo Frío Frescos. Quiero poner en valor la importancia del sector porcino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de empleo, pero también desde el punto de vista de población. En un momento en el que parece que no está bien visto el sector cárnico, que hay quienes están poniendo en duda la capacidad de generación de empleo y de actividad económica. Creo que hay pocos ejemplos como este, en el que se puede demostrar palpablemente cómo se genera actividad económica, se genera empleo y visibilidad también, y negocio hacia el exterior, desde Castilla y León, desde las explotaciones porcinas de Castilla y León a Dubái, a Asia, a países de todo el mundo. Estamos hablando de que el sector porcino generó, en el año 2016, el último dato que tenemos cerrado, más de 900 millones de euros en Castilla y León. Estamos hablando de 276 millones de euros exportados. Pero estamos hablando de que allí, donde hay explotaciones de porcino bien dimensionadas, hay hasta un 90% más de población en el entorno rural. Por lo tanto, una apuesta clara desde Castilla y León por este sector, por su capacidad de generación de empleo y su capacidad de asentar población en el territorio. El hecho de que el 70% del porcino que utiliza campo frío fresco sean explotaciones de Castilla y León, creo que es un dato a celebrar. Hemos crecido de una forma importante en los últimos tiempos. Y, desde luego, el que hoy podamos inaugurar este almacén congelador. El hecho de que Campofrío siga apostando por el medio rural de Castilla y León es un dato también a tener en cuenta, sobre todo si consideramos la matriz en este momento está en México y podrían tener actividad económica y desarrollo en cualquier lugar del mundo. Bueno, han decidido tenerlo en Castilla y León y yo creo que eso es importante. Y no solo tenerlo, sino seguir creciendo en Burgos. Lo que era un matadero se está convirtiendo en una empresa líder en el sector, hasta el punto que vemos productos ya transformados, vemos toda la cadena de valor controlada, vemos la trazabilidad absolutamente garantizada. Y vemos lo que es más importante todavía, el hecho de que lo que era una integración externa se va a producir ya, creo que has hablado de un 20% en este momento, directamente por Campofrío. Es decir, todo el proceso en nuestra comunidad autónoma. No necesitamos piensos que vengan de fuera, por ser claros. Somos una comunidad autónoma productora de cereal. Por lo tanto, también el sector agrario se beneficia del hecho de que cada vez haya más cebaderos en Castilla y León. Este crecimiento importante de Campofrío Fescos, en un momento en el que España estaba en problemas de crecimiento, un crecimiento durante la crisis entre el 6 y 7% anual, ha venido de la mano directamente de ese compromiso que tiene Campofrío en Burgos. 1.400 empleos en su conjunto, 50 nuevos empleos vinculados al nuevo almacén congelador, como nos comentaba su CEO. Estamos hablando de una capacidad de matadero de 2 millones de cerdos al año, de instalaciones elaboradas, materias primas. Estamos hablando de una inversión de 10 millones de euros, pero sobre todo estamos hablando de futuro, estamos hablando de capacidad de exportación bajo la presencia de la marca Tierra de Sabor. Desde marzo de este año, Campofrío Frescos tiene 13 productos amparados bajo Tierra de Sabor. Por lo tanto, la imagen de Castilla y León, el control de la producción y del origen, el control de calidad y de origen que lleva Tierra de Sabor, en este momento ha sido asumido por Campofrío Frescos y bajo este paraguas se va a exportar. Desde este momento, gracias al almacén congelador que visitaremos, entiendo, en unos momentos estamos en 5.000 metros cuadrados aproximadamente y 5.000 toneladas para poder almacenar y exportar desde este nuevo almacén congelador, gracias al trabajo de estas más de 50 personas que empezarán a poder contribuir al desarrollo rural gracias a la empresa. Por lo tanto, creo que es importante desde la Junta de Castilla y León seguir apoyando a Campofrío, asumir el compromiso que junto a los dirigentes de Campofrío en este momento se está poniendo en evidencia en nuestra comunidad autónoma y seguir apoyando al sector cárnico, al sector porcino y a las empresas comprometidas con el futuro de Castilla y León. Muchísimas gracias. 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 Gracias.